Bienvenidos al tercer día de cero a héroe, ya sabéis esta serie que estoy haciendo jugando El bueno ese, jugando de la manera más tryhard posible al League of Legends Y hoy os traigo la novedad de que estoy jugando con mi campeón favorito del LoL Desde su salida, el 20 de no, no, el 20 no, en 2020 O sea, hace ya añitos, eh, salió en enero de 2020 Bueno, es un campeón que sinceramente desde que salió me enamoró, vale Por sus Jojo barra Dragon Ball referencias, ya vais a entender por qué Y porque es un badass de la hostia y me encanta, básicamente Pues ya he usado Flash, encima Seth me encanta porque más o menos bien jugado Es un campeón potentísimo Y yo llevaba una mala racha con Seth, por eso estaba jugando Bully, más que Seth Bully Bear es el oso, vale, para que no sepa Estaba jugando más Bully Precisamente por eso, porque llevaba una racha un poquito de mierda No me estaba molando Seth Pero me lo estoy volviendo a buildear con la hoja del rey Y qué recuerdos, tú, de cuando reventaba con la hoja del rey O sea, pero qué recuerdos, eh, de verdad Que venga, que venga Vale Tienen de juego los Maokai A ver, no es muy tocho, vale No es que me pueda matar así de base Pero entre la cantidad de stun sin sano Y entre Keorn, ojo, cuidado, tiene daño No nos flipemos, eh Keorn mete bastante Quiero que se tire, tío Quiero que se tire, vale Porque le voy a hacer la del pastel La de Quieres Tarta, pues toma, hostia Esa es la del pastel El tío va a estar todo el rato tirándome a esos, todo el rato Todo el rato, todo el rato, todo el rato La marquita, la marquita, la marquita Vale, ahí la he cagado porque la W no ha entrado, tío La W no ha entrado y es una cagada eso, eh ¿Cuál es el tema? Que Seth se cura mucho Cuanta menos vida tiene ¡Hala! No pensaba que tenía ese rango, cabrón ¡Wow! Vale, me ha sorprendido, eh Ese rango me ha sorprendido muchísimo, tú Vale, realmente no pasa nada porque Orn es un tancazo que flipas, entonces A las malas de quien nos mate un par de veces Realmente Sí, va a ser tocho, pero no tan tocho como un Darius 2-0 O una Fiora 3-0, ¿sabes? No es tan, tan, tan tocho Nada, ahí se escapa como quiere Y eso es lo que pasa en el League of Legends Cuando solo te centras en matar Que seguramente la acabes cagando Y te acabe matando el rival Sin más Lo bueno es eso, que soy Orn, ¿vale? O sea, soy Seth Y puedo hacerle esto Habéis visto, ¿no? Puedo hacerle eso Y básicamente acaba de gastar su ulti Vale Quiero hacerle la de la diña, eh La del pescado Pero creo que no tengo suficiente daño, tío Como para matarlo Sin embargo, estando él en torre Ha muerto un aliado Ha muerto un enemigo Hay que dejarlos bien marcados Ha muerto un enemigo A matar Solo queda el remate Vale Diréis, ¿por qué te has esperado a tirar la W Cuando te ha pegado la torre? Cuando igual le matabas antes Bueno Si no tienes daño cargado de la W La W de manera básica Quita poquita vida La verdad Quita poquita vida Y tampoco me la quería yo jugar A quien no le matase ¿Sabes? Porque había gastado el summoners Había gastado el prender Entonces Simplemente he esperado a que la torre me haga daño Y la W Cuanto más daño te hagan Hasta cierto punto Hasta cierto límite Más daño hace luego de vuelta Así que Simplemente Si tienes paciencia Te lo haces Vale Con esto tengo robo de vida Con esto también Tengo omnisucción Que es mejor Pero Con esto ya Nos vamos a curar más Pegando al enemigo Y a los minions O sea Ya va a ser otra cosa diferente Habéis visto, ¿no? O sea Simplemente es Esperar Tener paciencia Y no cagarla Ya está No hace falta ser faker Si no la cagas tú El rival El rival La va a cagar Ojo Cuidado Estamos hablando de Este rango Este elo O sea No estamos hablando de Un elo alto En el que nadie la cague Y necesita ser mecánicamente Una bestia No, no, no Sin más, ¿eh? Uy Qué pena, ¿eh? Ahí me ha dado Pero No ha matado a nadie Se ha escuchado Como un sonido Creo que es de la De la campeona nueva Esa, ¿no? De esta Como que se ha roto Los rilletes Y ha empezado Y ha hecho algo Ya, ¿en serio? ¿En serio? Voy a morir Voy a morir, ¿verdad? No, la verdad Joder, macho La Ari Pues bueno En fin Vale, ha gastado Flash Sé que esta partida Está siendo como muy extraña Muy rara, ¿no? Pero bueno Las cosas como son Este juego a veces es así Es que encima Orn farmea bastante bien El capeazo de cabrón Farmea bien Entre la Q, W, E Farmea una oleada Igual no entera Pero nada Que estén un poco tocados Y tal En fin Que decir De Orn Es el mejor tanque del juego Probablemente sea El mejor tanque del juego Por lo menos El más útil Eso Creo que no se lo quita a nadie Eso sí Cuando tengamos Hoja del Rey 1700 O sea, todavía quedan Pero cuando tengamos Se van a enterar Encima son dos pedazos De tanques Tres tanques Buah, la hoja del Rey Lo que va Lo bueno que va Lo buena que va a ser Vale Vale, no tiene un ítem entero Todavía tampoco O sea, no nos flipemos Pero tiene 130 de armadura Lo cual es bastante tocho No llega Tirar a la última Ok Buah, está perdiendo Una de tiempo El Maokai Vale La de tiempo Que ha perdido Claro El tío este Es que no me puedo Meter tampoco Tío Que venga La mierda esta Eso es Yo todavía no me meto Hasta que no me venga La jungla Todavía no me meto Qué buena Le matamos Le matamos Qué buena ha sido esta Hostia No sabía que su ulti Llegaba tan lejos O sea Ya me Me quería sonar Que era como un salto O algo así Pero no sabía Que era esa locura De salto Si ha avanzado De aquí Todo esta Toda esta distancia Hola Y yo con mi ulti He matado al otro Tal Ha salido muy bien Sin más Ha salido muy bien Me da tiempo Yo creo Vale Venga Uff No pero matar No me mata No me No me No me mata Vale 1900 Se viene La hoja Del rey Arruinado Dime que no me ha visto Va No vale Que pedazo De hoja Del rey Se viene Vale Ahora nos curamos Un poquito más De 7 a 8 Pero sobre todo Bueno más velocidad De ataque Aunque bueno No porque ya tenía Ya tenía la otra parte Pero bueno Sobre todo que quitamos Por vida actual Antes quitaba por vida máxima Ahora vida actual Está bien igual O sea no Igual no Antes se pegaba mucho más Pero Está tocha Y de botas Sinceramente Me voy a hacer Anti CC Porque CC CC Mágico Maokai también quita daño mágico Sobre todo La única Kai'Sa Porque Leona también Aparte que es daño mágico CC a tope ¿Sabes? Tía Johnny Deep Hola Estamos ante el auténtico Johnny Deep Es que fijaos Fijaos Lo que le hemos quitado Fijaos Lo que le quitamos Ahí he usado Flash Porque Iba a llegar a por él Yo creo que con la Q Lo que pasa que No estaba seguro De su habilidad Y justo después De haber usado el flash Pues ha tirado La habilidad La E Y como esa E me levanta En el que me hace daño Me levanta Me pega un auto Me mata Entonces nada Nada Sinceramente Me ha pillado desprevenido No podía hacer nada Con la W cargada Ahí igual podía haber hecho algo Pero O sea Si me llego a enterar Llego a tirar la W Con la hoja del rey Auto ataque Auto ataque QQ Me curo E auto ataque Auto ataque Igual hasta le mato Ojo cuidado Igual le mataba Y bueno Yo he sido Set de chupasangre He sido set de cortasendas Y he sido set de corazón de acero ¿Vale? Corazón de acero es muy divertido Porque en late game Kiras 3000 Daño verdadero con la W Pero es un item Que ahora mismo No me va a servir para nada Me va a servir para Para late Vaya Y con set Este item Más la curación De la hoja del rey Esto que te da también Omnistrucción O sea que más curación Con set Pegas muchos autos Hay que Hay que aclararlo eso Pegas muchos autos Con set Y encima La Omnistrucción Afecta también Al daño verdadero Te curas con el daño verdadero Que haces Es decir W De 1000 de vida 1000 de vida Que te curas Vale Acabo de mentir muy fuerte No es que te cures 1000 de vida Sino que te curas Un 8% De ese 1000 de daño Pero 8% Más 8 de robo de vida Tal O sea Realmente Parece una mierda Pero Vais a ver que mi vida En teamfights Porque encima No es lo mismo Tirar la W A 1 Que a 3 Claro Ahí el daño Se triplica O sea Ojo Esto es lo que os digo O sea Te curas un montón Y yo era más fan De W W W Pero no Realmente no es necesario Si que es verdad Que lo que Lo que si que veo necesario Es la velocidad de movimiento Vale Eso si que lo veo necesario Y el tema Va a morir Que buena Madre mía La nueva campeón No Ay que pena Leona Mira 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 Que cojones Es esto Tío Pero que bicho Es ese Tío Hola Acaba de matar A todos Tío O sea Hola Vale Que no le han ido Los 5 De golpe Pero Como O sea No entiendo Atentos Porque se puede perder Igualmente Y bueno Básicamente Yo recomiendo Con Seth Ir con Chupasangres Cuando los rivales No tienen mucha movilidad Ahora mismo Nos enfrentamos A 3 tanques Con muy poca movilidad Silas Que No tiene Tampoco Mucha movilidad Tiene Dases Y tal Pero tampoco Es una locura Puma Lo que pega A ese bicho Tío Mira 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 Ya está Tío Que pedazo De Bicho Tío Claro Tiene la recauda Se hace la recaudadora De segundo Item Que asquerosidad De bicho Que sinceramente Tal cual como vamos Yo creo que la gano O sea Me refiero No ahora Sino Si fuese igual Que ella Yo creo que la ganaría Seth es capaz De ganar a esta Aunque No se que Dases No se si tiene Dases Tío Eso tengo que saberlo No se si tiene Dases Porque ves Ahí ha daseado Y pega super rápido Que locura Que locura Lo rápido Que pega No se No se No entiendo Tampoco muy bien Como funciona Aparte que puede ser Un smurf Porque el asqueroso Del lol Es que hay gente Que juega muy bien Tiene un nivel Muy alto Y se dedica A Y se dedica A jugar Contra gente Que no tiene Su nivel Porque se crea Una cuenta Y claro El lol Los servidores No saben Tu nivel Saben que eres Un nuevo Así que te ponen Con gente También nueva Nueva o semi nueva Me da igual Que pasa Que le revientas Como probablemente Esta tía O tío Sea Sea eso Yo aprovecho O sea Si está todo el mundo Pegándose en medio Yo aprovecho Ya está tío Yo aprovecho Tiro torres Encima lo bueno De este es eso Que aparte de ser Muy bueno En teamfight También es muy bueno Yendo solo A spinfusear Mira es que me da igual Aquí la he liado Un poco Aquí la he liado Un poco Pero Que me salvo La salvada Que me he pegado Madre de dios Que salvada Es verdad Que he gastado Flash Y no me ha rentado Tampoco mucho Pero Que salvada Vale aquí De tercer item Con set Siempre me hago El sterak Siempre Te da un montón De vida Un montón De daño Y te ayuda A aguantar Ya está No necesito más Así que cuando El rival va muy fuerte Pues es mejor Hacerse Una Maya de espina Si necesitas Si hay un yashu O una irelia Que se cura mucho O una Es que mira Mira como mueren Es que mira como mueren O una Fuerza de naturaleza Mira Es que mira como salta Tío Que cojones O una fuerza de naturaleza Para defensa mágica Si Pero en las partidas En las que Ya no falta Ni que vayas bien Vayas fuerte En las normales Más o menos Igual que el rival También me hago Estera Voy a morir Tío Que putada Por la torre Esto es Cagada nuestra O sea Lo estamos liando Pero que flipas Ahí le hemos liado Un poquito La verdad Un poquito Le hemos liado Pero no pasa nada Porque sinceramente Hemos tirado una torre Y casi otra O sea No sé Yo no tengo teleport Podría haber tirado teleport Podría tener teleport Y tirarlo por aquí Y reventar la torre Aunque me maten Tal Y matarles Pero Creo que no es necesario Sinceramente Aunque veis que voy 3-4 Estoy siendo útil Yo creo Es que es que Zapaba ese smurf De aquí al monte Va 23 Con una campeona Que más o menos Acaba de salir O sea que tampoco Una persona normal Y corriente ¿Sabes? Tampoco es que Vaya a saber Exactamente Cómo hacer el máximo daño Y como tal No me lo creo Encima tiene nombre Tiene nombre de smurf Tiene nombre de que Él tiene su cuenta Esa persona Tiene su cuenta Principal ¿Vale? Con un nombre Tiene su cuenta principal Con un nombre Mira, mira, mira Zumba Ahí está Con un GG ¿No? Nada Es un locurote Tiene su En su cuenta Pues su nombre Y tal Y luego se ha hecho Una cuenta Que se llama Bueno El El personaje ese ¿Vale? Así a modo de coñas Tiene toda la pinta La verdad No te voy a mentir Tiene toda la pinta Ya terminamos Venga, hasta luego GG Well played Esta partida La verdad Es que ha sido Bastante easy Y la skin de Bully La skin base de Bully Que es esta Me parece La mejor skin De todo el juego La de Pantheon La de Pantheon Y la de Mordekaiser Me parecen Las siguientes Las siguientes Mejores Pero es que La de Bully Me parece mejor Porque No sé El Como está Hecha O sea Si que es verdad Que esto es para gustos Obviamente Esto es para gustos Me refiero Obviamente A ver Es un Nautilus O sea Yo no me la jugaría Bueno O sea La skin Que sea Un oso gigantesco Blanco Las coletas Con las runas La armadura Extraña O sea Me encantan Las garras Y con los autoataques O con las habilidades Con la cula de doble Cuando pegas a alguien Sea campeón enemigo O súbdito O lo que sea Enemigo Vas cargando la pasiva Y los rayos de la espalda Están como para abajo Pues se van poniendo rectos Hasta que con la última Cargada al máximo Suena como un sonido Como de Estallido eléctrico Y se ponen como para arriba O rectos Y brillan Y corre electricidad ¿Veis por la mano Que corre como electricidad Por aquí? Pues por todo el cuerpo En plan Super Saiyan Bueno Super Saiyan azul ¿No? Una cosa rara Pues mola muchísimo Mola muchísimo Seth también Cuando se pone con la W Cargada a tope También hace eso ¿Vale? Lo que pasa que La skin base de Seth Sin W Ni hostias No me gusta tanto ¿Se habrá puesto plaquitas? Sí Es que me encanta Tío ¿Veis la skin? Mira como mola la skin Tío O sea Con los rayos El aura El humo Guapísima la skin Tío Mita de vida Me encanta La gente que se pone La gente que se pone Las plaquitas con boli Porque Mierda He perdido ese minion Porque a nada Que le pegues Un poquito A los minions Ya vas a quitarle Esa placa Entonces Esas plaquitas Entonces Básicamente es como Ir sin runa Es como Mira Me apetece Desaprovechar esta runa Pues adiós Es como eso ¿Por qué? Porque Eso No lo tienes Todo el rato Está Cada 90 segundos O sea Es un tiempo Considerable Venga Y te vas caliente Pero me da Si es que Es alucinante Yo con la pasiva Le quito casi La misma vida Que él me quita Con sus habilidades O sea Le quito menos Pero como le estoy Todo el rato Haciendo daño O sea Fijaos Y porque No le está entrando La E Si le llega a entrar La E Vamos a dejar Que venga Uy Mira Oyana Joder Joder No me lo creo Tío En serio Se piensa Que no lo estoy viendo Este tío Igual ha muerto Este tío Que está haciendo O sea En ningún momento He dudado De que me iba a matar O sea A ver Yo sé hablar O no sé hablar Vamos a ver En ningún momento He dudado De que lo iba a matar Dios Que no sé hablar No estaba callado Estaba callado Pensando en Este tío En serio Es tan malo Ha gastado Hasta el flash Para huir Encima Hacia mi torre What the fuck Sabes O sea No tiene ningún sentido Vale Con boli AP No lo quiero Me hago O full tanque Con esto O me hago Esto Desgarrador divino A quitar vida Como un cabrón Este viene muy bien Porque quitas mucho Con la W Que pasa Que con este Llegas a quitar Mucha vida Tío Es que no lo sé Me voy a hacer Este ítem Vale Es que no me voy a hacer Ese ítem Tío No, no, no No Estaba pensando En hacerme este El desgarrador divino Que quitas mucho Por cada habilidad Quitas un Un buen guantazo Lo que pasa Es que realmente No son tan tanques Solo hay uno tanque Y aparte de eso Aunque hubiesen Tres tanques Vale Bueno Si hay tres tanques Igual si me renta Pero aparte Encima te cura Lo cual es bastante El tema es que Con boli me gusta Ir full vida Porque la W Es que la con daño Y con vida Cuanta más vida tienes Más dañate Con la W Y claro Te pones hidra titánica Que te va dando daño Según más vida tengas ¿Veis? No O sea Tampoco Mira Mira el daño Que le he hecho Habéis visto Que eso me ha dado O sea Me refiero Yo full chilling Y le he matado Cuando No le he dado Con mi E Y él a mi Me ha dado Con su ulti Completamente falso Vaya Pero yo full chilling Ya lo habéis visto El tema es que John en la top lane Lo tiene muy jodido Son campeones Que aguantan Muy poquito Voy a farmearme esto Ahí está Simplemente es por el farmeo Sin más Igual me viene Vale Mira ahí estaba Ha puesto un guard De hecho Probablemente Vale Y pues eso Me gusta hacerme esto Oye ¿Qué pasa con los pings? Tío Vale Autoataque Autoataque Me voy a hacer esto Y más vida Y ahora sí que sí Le va a ser Muy difícil Matarme Encima te da 1% De vida adicional Más tamaño Que eso es una tontería Eso no sirve para nada Pero Mola Más que con las ulti Tienes más tamaño Todavía Oye Pero ¿Qué cojones Se está pasando En la top lane Tío? Va 5-0 Yo tú GG GG Vale, yo no tiene que estar tradeando así Todo el rato Si no, te mato Hostia, cabrón Nada, estoy muerto Qué cagada, tío Buah, Lilia y esta van a tocar mucho las narices Menos mal que yo voy a ir tanque Y me voy a hacer una pedazo de Kimio tanque que lo vas a flipar Va a ser Corazón de acero Hidra titánica y Kimio tanque Lo vas a flipar De hecho creo que de segundo ítem Me voy a hacer la Kimio tanque directamente Vale, un shutdown Para nuestro jungla, me gusta Que es el que más tiene que rotar y tal Me mola, me mola Mira, si me preguntáis ¿Por qué no ha gastado el flash antes? No sé qué Mira, él ha gastado flash y aún así no ha huido Vale El tema No he gastado flash porque ahí Estaba viendo que iba a morir sí o sí ¿Por qué? Porque si no le daba con la E Con la Q Le daba con la ulti Y luego más adelante Entonces he intentado guardar el flash Para que él se piense Que le voy a dar Y tire su flash Esos jugadas de top laner Jugadas de Estás uno contra uno No tienes ayuda Hay que pensar cómo matarle Sin más Obviamente cualquiera puede pensar eso No es que sea una jugada de top laner Me refiero Ahora mismo peligro No tengo ulti Él probablemente ya haya Obtenido la suya Me acaba de tirar la ulti Para huir o para darme Porque no estoy nada seguro No sé si es que ha fallado la ulti O que la ha tirado efectivamente Para huir Sinceramente Yo hasta 1500 no me voy No tengo mana pero También tengo las ganas del inmortal Para ir cargando Epa Eso jode mucho Cuando encima No me lo puedo creer Tío Me cago en su puta vida Tío Ahí he jugado mal Tío Ahí he jugado mal Mira ha matado llone Tío Nada que le hubiese dado un toque Lo que pasa es que me doy la vuelta Y me mata Entonces claro Es un poco peligroso Yo pensaba que me salvaba Tío Pero me ha tirado Smite Me ha ralentizado un poco Y me ha tirado Me ha tirado otro ataque Otro ataque y daño de Smite Apoyo conmigo Dime que te lo haces Se lo hace Vale Joder macho Que manera de liarla Vale Me voy a hacer Quimiotanque de primeras O sea Si Johnny va a 0-4 Vale Está furísima de la partida Y además tengo las Las tabi que Le inutilizan mucho Miss Fortune Lo mismo Bueno lo mismo Va más fuerte Pero me refiero No No más ¿Sabes? De momento No más que las tabis Y sin embargo Orianna Tía Eso no me lo esperaba A morir Venga Orianna Y Y Lilia Van a pegar fuerte Bueno ya ha pegado fuerte Se va a tirar fijo Porque yo no Vale Muy bien Yo no tengo nada De prisa Gente No tengo nada De prisa No quiero pushear Más de la cuenta Aunque con mi poder Mierda Ah no Le he dado por la pasiva Vale Con mi poder Es casi Es imposible Cada vez que hace Ese toque de la ulti Le estamos metiendo Las ganas del inmortal O sea que por mi Oye A veces he usado 17 Multiplicar 17 Porque cada vez Que lo uso Me dan 5 de vida Bermanente Bueno Oye si quieres Yone seguimos Vale Ha usado la E Buah Y todavía Todavía me llegaba La E Está muerto Es que no eres ni pegado Me he quedado en medio En plan de ¿Mueres ya? O sea Ya me daba igual Sabes Ya estaba a modo De tío Muérete ya Lo siento mucho Está muerto Nada Yone en la top lane Es muy difícil Tienes que jugar Agresivo Porque Yone Se juega agresivo Si o si Como Yashu Aunque Yashu Se puede jugar Un poco más safe Pero es que aún así Buah Nada que no hay campeones En la top lane Que puedes jugar agresivo Y aún así aguantar daño O sea Yone no puede hacer eso Mierda Malísimo No es que tienes La El escudo de la W Cuidado Cuidado No tengo mana Es que no tengo mana Tío Llego a tener mana La mato Tío Que asco Tío Llego a tener mana Y la mato Pero habéis visto Lo ridículo que es Voli en verdad O sea Me refiero Tenía Nada 10 50 de vida Tenía poquísima vida O 100 igual No sé Pero tenía poquísima Ella estaba full vida Me viene Le meto W Le meto Bokao Me curo vida A tomar poco Lo subía Es muy ridículo Voli O sea No Como le ha pillado O sea Va Le ha pillado fuerte ahí Y por ejemplo Ahí con Lilia Con el Kimio Tanque Igual hasta podría haber huido Tanto como matarla No porque Sigo sin tener mana Pero Si a nada que se aleje un poco Empiezo a correr 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 Y Oye Igual no me pilla A ver Igual sí Porque esto se activa A distancia El Kimio Tanque No hace falta que le pegues Un golpe Y entonces se desactiva A nada que estés un poco cerca Se desactiva ya Entonces Sin mana Difícilmente Pero ya lo veis ¿No? ¿Tengo algún ítem De daño? ¿Tengo algún ítem Que me dé daño? No ¿Verdad? Pues mira el daño Que hago No quiero gastar flash Pues no lo gasto Ya está Pero no malgases la ulti Contra uno que va fatal No sé qué A ver Hostia Que locura ¿No? Que buena ¿No? Hostia Se pone buen escudo El Nautilus A ver Tampoco lo veo así Porque la ulti Me refiero Son 107 segundos Que bueno Pero el flash Son 300 segundos No me parece para tanto Gastar la ulti Sin embargo Matarle Y que Por ejemplo Ahí No me haya pillado No haya pillado la lux Y tal Me parece buena Puedo hacer el combo De flash Q Bueno el combo Flash Q Y ya está Ahí se resume el combo ¿Sabes? Flash Q Pero puedo hacer eso Voy a hacer cositas Joder Justo tiro la Q Cuando justo se la activa Es que es una locura Oriana Si lo haces más o menos bien Tío Da un asco Que lo flipas Porque ahí si sigo Y sigo Y sigo Y sigo Que Puedo pillarla y tal Pero no creo que la guansote Sin ulti no creo Y mira Está la Lilia encima Joder No me lo puedo creer Que me haya hecho esto Tío Mirad cuanto corre Lilia Tío Es un puto asco Lilia ¿Vale? Tío de verdad Te lo digo Voy a morir ¿Verdad? Voy a morir No voy a tirar nada No tiro nada Voy a morir Habéis visto el tiempo Que he durado ¿No? Lilia da mucho asco O sea Da mucho asco Ahí gastar O sea Gastar ultio Flash ¿Para qué? Si me voy por aquí Me voy por aquí Me vienen Autilus por aquí Me tiran No sé qué No sé No tiene un buen daño Pero es que Ziggs Contra Oriana Oriana está yendo Mucho más útil Vale Vale Con esto ya Ojo cuidado Porque ralentizo en área Tal O sea Ojo Vamos 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 Vale Nos lo quedamos Me gusta Vale Vamos A saquísimo Si os fijáis Mi tamaño ha aumentado Un poquito Solo un 6% Pero algo salgo Y cada vez más Hacer un pedazo De oso gigantesco Que mola un montón Ya veréis Quiero hacer cazadas Tío Pero me da que no Pero es que Creo que se puede O sea No viene ni dios Aquí Tú ¿Estarán ahí? No O viene hasta abajo Yo creo que no No puedo Vale Voy a ir a farmear Es que Mira Según voy a farmear Se pegan Tío Eso es lo que me suele pasar En el LOL Según decido Irme a farmear Venga A pegarnos Como justo ahora Mira Es que es acojonante O sea Mira Oriana O sea Oriana Talilla Decide meterse Por ahí Por la cara Es que no sé No sé No sé No tiene ningún sentido La verdad Joder Joder macho Cómo corre Qué locura Aquí gastar Nada Pa' qué O sea Yo creo que ni llego Sinceramente Yo sinceramente Creo que ni llego Vale Quiero que se vaya Me estarán viendo aquí Vale Esto es una idea nefasta Esto es una idea nefasta Vale Tenemos daño Lo que pasa que Es una idea nefasta Nefasta completamente No sé ni por qué He hecho caso La verdad Porque era una idea Que claramente Iba a salir mal O sea No sé por qué He hecho caso Sale Ziggs Pues Esta torreta Nos ha costado el valor Una torreta Madre mía Ojo Madre de Dios ¿Por qué le ha pegado? O sea Ziggs le ha hecho daño Sí Pero ¿Por qué le ha pegado? Sinceramente No entiendo Por qué le ha hecho daño Uh La buena puntería No Métete para adentro ¿Qué haces ahí? ¿Qué ha...? El Ziggs mete daño Lo que pasa que es que Tiene muy poca punta O sea Me refiero No poca puntería Sino que sus habilidades Son mucho más difíciles de dar Que las de Orianna Entonces claro Tienes ese contra Buena Dragón, eh Dragón Dragón de calle Dragón de calle Va, eh Cuando tenga la titánica Con todo esto Que locura ¿Pero qué estás haciendo, tío? Es que encima Le saldrá bien Y todo, tío Pues no Tampoco es que le salga bien Vale Muerta A tu puta casa Vale A ver Yo intentaría No, no, no No intentes Drake Porque te va a venir La jungla Nada, nada, nada Te va a venir Lilia Y nos lo va a quitar Así que nada Vale, bien, eh Vamos bien, eh 600 Vale Con 700 Esto 160 800 Y Voy a esperar este poco No, no voy a esperar Tengo Tiamat Y para adelante Oh, bueno Ya está Es que Tristana Por mucho que vaya 3-9 Con Filo Infinito Y Krakens Pega como un Vamos Como un demonio Vale Van a ir ahí Las niñas están en medio Ni puseadas Ni Ni atrás Bueno No sé No sé ni que he estado Haciendo ahí en medio Sinceramente O sea He jugado mal yo No ha sido No ha sido mal calde El equipo ni nada He jugado mal yo He estado mucho tiempo Ahí en medio Y no tenía que haber estado Tanto tiempo Que buena Que cazada Vale, buena Y dos Y dos de ahí Y dos de ahí Por Dios Esto ya hace 700 de daño Y va a ir escalando Cada vez más Vale El tema Hostia Es que mira Esto es con rabadón Esta pega bastante fuerte también Y este Ojo cuidado Con Krakens Y todo Que tal No estaría mal Hacerse esto Pero creo que Esta va a ser la buena Creo que me voy a hacer El rostro espiritual Porque me curo más Y porque Velocidad de momento Ya tengo bastante Pero curar Y escudos Viene muy bien Es que Esterac Tampoco lo veo O sea Esterac Me mola Cuando necesito Daño Cuando necesito Enfrentarme a un Darius O alguien así Que necesito Ese extra De escudo Pero aparte Bueno Ese escudo A secas Pero aparte Necesito daño Y vida Cuando eso me hago Esterac Pero ahora que voy así Fuerte y tal Creo que voy a ir full tanque O sea tanque tanque Nada de daño Daño lo voy a conseguir con esto Farmeando Y con la tijánica Que cada vez me va a dar más daño Sin más Voy a ir full full tanque Así que si va a ser Rostro Y después Una Rostro Y Maya de espinas De hecho Probablemente me haga La primera parte De la malla de espinas Vale 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 Ahí he tirado mal Lo que vienes siendo El smite El ignite Vale La he tirado mal Esta es muerta ¿Verdad? Aquí No tenemos Que hacer balón Tenemos que ir a saco No he gastado esto Es que Ya te digo Los ídems activos A mi Me sientan muy mal Porque no los gasto Otra torreta Es que mira Ziggs lo que mete La reventamos Y esta ya no creo Nada Nada Esta ya afuera 1800 Vale Tienes que tener Cuidado Que esta aquí Oriana Vale 2000 El tema Este ya va a ser Tochito Y esta se cura Aunque no tanto Creo que El problema Son estas dos Así que creo que Es mejor que me haga esto Porque el gran problema Son esos dos Punto Ya está Los demás no importan tanto Aunque yo no se cure Mucho en late Todo lo que tú quieras El O sea Por lo que no estamos Reventando Es Por Lilia Y por Oriana Así que tengo que Buildearme en parte Para ellas Bueno en parte Casi en En la gran parte Para ellas Esto y esto Y esto Como siempre Y luego ya Vamos cambiando Ha llegado Es lo que hay Vale Soy la frontlane Tengo que ir a saco Yo Soy frontlane Tío Tengo que Sacar pecho Esta va a escapar Por el medio Ay que pena Y va a por mi Que haces Que haces Que haces O sea What the fuck Tristana Tío O sea Tristana Ha hecho Que no le pueda matar Literalmente Tristana Como me la ha liado En fin Vale Tampoco sacan mucho Se han sacado Dragon Un par de kills Nosotros Hemos matado A alguien O no A nadie Ha sido un poco Mierda La verdad Ha tirado Un teleport Arriba Un poco Sin sentido La verdad A ver Después de esto Tengo bastante Resistencia Mágica No me fastidies Tío 60 Joder 60 y 50 Más la base Me cago en 10 Tío Esta pava Solo piensa en kills Solo piensa en kills Tío Solo piensa en kills Defend Now Day Baron No Day Nash Ellos tienen Nasos Son muy potentes Ahora mismo Hay que simplemente Defender Todos somos Sangre Dios salvaje Tío De verdad Pero que hacéis Tío Que tienen Asor Tío Es que vamos A perder Tío De verdad Te lo digo Si Hemos matado El tanque Wow Mira como corre Es imposible Es imposible Pillarla Pero la De vida Que me ha Quitado Que tengo Un montón De resistencia Mágica Como me ha Quitado Tanta vida No la Pillamos Es imposible Que la Pillemos Vamos Hombre A morir Madre Madre De Dios Madre De Dios Ya como Mola El oso Dios Y cada vez Más grande Y ahora Más grande Todavía Dios Vale Me voy a hacer Esto yo creo Porque Lilia Y esta No sé Si se curan Pero este Se va a curar Cada vez más Esta tal Aunque Sinceramente Se me va a hacer Esto porque De momento Me vale Mira Tristana Es que De verdad Es que No sé Que hacerme Porque Un buen Sterak Para Defenderme Más Todavía De este Daño Otro Item De resistencia Mágica No creo Pero Es que Tampoco Se cura Mucho Tío Este Va muy Behind Osea Este Armar Buildearme Para ese Me parece Que es un error Tengo 6000 De vida La que La acabo De liar Aquí La que La acabo De liar Aquí La que La acabo De liar Aquí Ay Que pena My bad La he liado Pero fuerte Ahí Y ese dragón Ahora es suyo Prácticamente Ay Por Dios Vale 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 Ha muerto Tres Se ha cargado Oriana Que cojones Oye Perfecto Vaya Es verdad La coraza Del muerto No 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 La coraza Del muerto No me acordaba De este item Tú con Bolly Me encanta Hacerme este item Porque con la Cargas muy fácil La coraza Del muerto Y vas volando Tío Vas con una velocidad De movimiento Y entre la coraza Del muerto Y la quimiotanque Tienes una velocidad Y para pillar A alivias Viene muy bien Buah Que está haciendo Que está haciendo Que está haciendo Uy Buah No no Está ganando Está ganando la partida Vaya 6400 de vida Cada 3 segundos Y medio Quito 865 De vida Buah Que locura Y cada vez más Porque esto cada vez Va a ser más O sea que Tengo que estar Atentos Por la Oriana O sea Por la Tristana Que no vaya Por ella Yo solo quiero mi marca Tío Yo mi marquita Tío Y me piro Me cojo mi marquita Madre de Dios Como me he salvado ¿No? Como me he salvado ¿No? Me acaban de tirar Ulti Y Ulti Vale 2100 Es que es mucho 2100 Es mucha Mucha pasta Me da poquita vida 300 es muy poco 45 de armadura Bueno Pero 40 velocidad de movimiento Es lo que te da esto Vaya He cargado Dos de estas Con el Johnny Y con el Nautirus Está muy bien 881 Vamos a Aumentando Hasta que esto Llega a un punto Y tampoco es un punto De La partida dura Dos horas Para que eso pase No, no, no Estamos cerquita De quitar Mil de vida Mil De vida Pero que no le pillo Tío O sea ¿Veis lo que corre Este bicho? Que no le pillo Tío Es que fijaos Lo que corre El bicho este De mierda Es una locura Tío Lo que corre El bicho este Es una locura No tiene ningún Sentido Lo que corre El bicho Ha muerto Ha muerto Justo El jungla Enemigo Vaya Otro que ha muerto A ver Yo aguanto Hay que aguantar Aquí Como campeones Vale Están Puseadas Las líneas Menos mal Aguántala Aquí Soy casi Más grande Que la torre Quítate Que está este Tú Es que no puedo Hacer nada Aquí En cuanto me meta Tío Ahí no se podía Hacer nada En cuanto me metiese Me reventaban Tío Te he quitado Un campamento Lo sé No vamos a poder Con Lilia No tengo Flash No Pues ha tirado Flash igualmente Ha tirado Flash igualmente Y cuando tengo La ulti activa Que me da vida La ulti Tengo todavía Más daño Claro Y llego a tener Como era 950 O algo así Bueno No lo pido Mira La llega La llega a robar Esa Me pego Un tiro Que flipa Pero si he visto Que ha hecho Que ha tirado La W Hola Buah Alma de montaña Tenemos un escudo Que absorbe 749 Y nueve de daño Mira Pues esta Es buena En realidad Tienen que acceder Por aquí Está muy bien Pero sin Tristana Sin Tristana Es más complicado No me lo creo Que haya Sin ellos No Sin ella No Sin ella No Sin ella Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Me voy Se pegan Hostia Hostia Esto Vale Mirad como corro Mira que pedazo De bicho Soy En realidad 926 926 Tío No Es que tiene Un autilus No respetan A la autilus No le respetan Vale En línea Puseada Y eso Se hace Vale Estamos todos aquí Tristana se va a levantar Dentro de poco Con cuidado Va No es que esto Es una mala idea A tu casa Venga Y tú también A morir Y de hecho Igual GG Wellplay De hecho Igual GG Wellplay Vamos 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 Uff Es que está Nautilus Con vida Qué tocamiento De cojones Fuera 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 Que la liamos Fuera Fuera Que la liamos Joder Dos pins Madre mía No hemos podido sacar Nada Tío Qué pena Quitarme esto Por Esto O algo así Es que pierdo Velocidad O sea Hacer así Tal Me voy a poner esto Mira 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 Porque esto La poción Me da más tamaño Todavía Soy más grande Que la torre Tío Qué locura 7000 de vida 900 Hago 1000 de daño Con la W Tío 1000 de daño Cada poco tiempo Tío Qué haces Qué haces Qué haces Qué haces Cómo te la has jugado Tío Pero es que no llego Ni con esas Es que no llego Ni con esas Esto es un apoyo Del equipo Tío Ahí le Le he tirado Prácticamente todo Y nada Tío Los sangre caliente Pasaron a ser Bípedos Mira 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 Qué hace Qué hace Qué hace Qué hace Vale Esta partida Si está durando Un poquito más O sea 1000 de vida Tu 1018 Hombre Si está Está aquí Lilia va a volver ¿O? Mira cómo ocurre Vale Pero por lo menos Oye No me jodas Que encima Defienden Tío Qué buena Qué buena Qué buena GG Wellplay Qué buena Mira qué pedazo De bicharraco Soy Tío O sea Por Dios Esta es la skin Base de Bolly Hace todo esto Tío O sea Cada skin Suya Tiene una animación Diferente para la ulti Se hace gigante También diferente Y tal y cual Pero Me refiero Sin contar skins Que una Que tu set De habilidades Y tu Y tu pasiva Y todo Hagan esto Tío Al personaje Es guapísimo Toma Nah GG Uy ahí le he quitado Una doble La verdad Ahí le he quitado Una doble Pero Buah Qué victoria Más dura En verdad Mira cómo Mira cómo Mola esta skin De set Hombre No Chaval Hombre No Y le salen Como O sea No pega A él Le salen Como brazos Esos lobos Que veis Se transforman En brazos A lo Nero En DMKD4 Mejor que el del 5 Te reviento Como pienses Otra cosa Mira veis los brazos Está guapísimo Y mira esta Como un buen Es muy otaku Si Es muy otaku Set es un personaje De jonia Vale Es otaku Lo que hay Muy bien Un invade Que sale mal Pues muy bien Que guapo Vale La gente ya está Discutiendo por el chat Porque acaban de Intear la partida No entera Pero acaban de Intear un poquito Pero bueno A nosotros nos da igual De hecho No quito el chat Joder Lo siento No quito el chat Básicamente Porque A veces es útil Me puede Ahora mismo Me revienta No me puede Me revienta Vale Venite Venite Es que Que mierda Lo de Bolio Vale Lo bueno De este Bolio Es que Va a pushar Como un cabrón GG Has Reaccionado Tarde Habéis visto ¿No? Tenía las ganar Pero que ha hecho Ha cometido un error Ya está Simplemente Ha cometido un error Se ha pasado de listo Se ha pasado de listo Tío Ha usado TP Como es antes De minuto 5 No creo Que tire una torre Sinceramente Y Voy por aquí Yo creo Es que 25 de daño Me renta Bastante Pero Creo que Prefiero 25 de daño Porque la Q Hace más daño La E también La ulti También La W También Prefiero eso Que no velocidad De ataque La verdad Vale Si que tiré una placa Pero bueno Yo que sé Es lo que hay Una placa Una placa Cuanto oro es Ahí lo he hecho mal No tenía que haberme esperado Porque No solo la placa Sino que encima He perdido Una oleada de canon Muy mal Muy mal El oro y la experiencia Vale No ha baqueado Habéis visto La pedazo de hostia Que le he metido Yo sin W Raro que pueda con él Si es que tío El boli La está cagando Porque sí O sea No La está cagando El boli Oye Me quedo sin W YouTube Voy a ponerle Me acaba de poner El compi Que buen trabajo Pues le decimos Tú también Pedazo de Bobby Nah Lo de pedazo de Bobby No Porque puede que se lo siente Puede que le siente mal Pedazo de Bobby Igual no Porque es un insulto Bastante potente Otros te juzgarán Por toda una vida Vale 600 Ostia No me ha dado 4 3 2 1 Vale No tenía la W Pero aún así Aguantaba yo creo No me mataban Bobby no tenía habilidades Y Kha'Zix Tampoco Así que bueno Muy bien Muy muy bien Es que el jungla Otra vez este jungla Tío No es el mismo No es el mismo Tío Briar Yo sinceramente No sé cómo Confundir a ese campeón Pero creo que Funciona tal Que cuando está En esa fase De que está como Encerrada Encadenada Mejor dicho Puede ser que pegue menos No Paga Yo creo que pega Más lento Con la otra Con la otra fase Lo que tiene es que pega Más rápido Tío Me están dando Cada hipo Me están dando el hipo De una manera Que no puedo ni hablar Tío Le he ficheado Pero que flipas Vamos Le friseo Pero que flipas Nuestras skins Pegan Todas moradas Y tal Mola Como todas A todos vamos Nada tío Y veis lo que pega A boli Que pega mucho Tío Que de verdad Que boli Pega mucho Y ahí el ignite Lo he tirado mal Porque el ignite Lo tiras al principio Del combate Cuando sabes Que vas a ir All in ¿Por qué? Pues porque el ignite Hace daño con el tiempo Es decir Si el combate Se acaba En un segundo O bueno El combate Se acaba Porque cuando te has tirado El ignite En dos segundos El ignite Lo hace durante Cinco segundos Así que no has aprovechado Todo el daño Del ignite Tienes que tirarlo En cuanto entres Mira, mira, mira Mira esto tío Mira, mira, mira Ostia La he cagado muy fuerte No tiene Q Así que no llega Es que mira Ese personaje Tío ¿Cómo hace eso? ¿Cómo es capaz De hacer eso Este personaje? No entiendo Va, con esto Ya nos curamos Bastante Va, boli va a 0-3 Ahora mismo Está odiando Ir boli Boli ¿Cómo? Ah, bueno Que Jinx está farmeando Como el culo Bueno, vamos Suertes Mierda Da igual Como vamos fuertes Tampoco va Realmente Tiene solo eso Pobre boli La verdad Pobre boli Todos los espíritus Del camino Tienen un propósito Pobre boli Vergas Toma ¿Sabes? O sea Por si fuera poco Toma Seguiré Seguiré andando Hasta que lo encuentre Luego Ya En cuanto venga A farmear Chilling 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 Boli Chilling Osito Chilling Lo ha usado Todo Lo usaste Todo Pendejo Lo mismo Podría haber usado Ignite Pero se puede escapar Entonces no me renta Mucho Tal ¿Me entiendes? Boli Ahora mismo Bolivergas Ahora mismo Tengo la hoja Del rey ¿No me ha visto O me ha ignorado? Porque Que no me haya visto Desde ahí Es un poco raro Creo que me ha ignorado Simplemente porque Quiere sacar plaquitas ¿No? Y a ver Una Incluso dos Se saca No Dos igual no No Dos no Oigo Ya Este tío Es malísimo El equipo enemigo En general Bueno El de alba 4-2 Pero Boli El El cacix No se yo La verdad Si es muy bueno Es fácil perder el rumbo Pero es incluso más fácil Que bueno Madre mía Madre mía Madre mía 6-1 6-1 que va Yo de verdad Me están quedando partidas Muy buenas O sea Porque la anterior Ha sido sufrida Pero la hemos ganado Al final ¿Sabes? Por no rendirse Y tal La hemos ganado O sea Me están quedando De momento Dos partidas Muy buenas Una con Seth Con una Briar Torchetada Y otra con Boli Con el equipo enemigo Que estaba Torchetado Pero Aún así Nosotros al final Nos hemos impuesto A su chetadura Obviamente no se dice así ¿No? Pero Es que mira a este tío Mira a este Mira a este O sea Me refiero Mira, mira Está haciendo el tonto Está simplemente Haciendo el tonto ¿Verdad? He gastado Y la ulti Completamente random No te he ganado La he gastado Se ha comprado esto Que cojones A ver Boli pega bastante Madre mía Tú Cómo le he salvado La vida Uy Estoy a punto De tirar Estaba a punto De tirar Flash Hostia Estoy jodido Madre de dios Madre de dios ¿Eso es una cuadra Kill o no? Creo que no No, no ha contado Como cuadra Kill Pero Pero Tochito 6-0 Tochito Me viene Kha'Zix Espíritu Del desafío No suena mal Oye Tengo 2700 De De oro Tío Uy Que pena Vale Que bueno Que pena La ulti No le ha entrado Tío A ver De objetos Iba muy mal Tenía que haber Baqueado De objetos Iba bastante mal De hecho O sea Ha sido My bad Ahí tenía que haber Baqueado Y ya está Mira Vale Me he tenido A los minions Igual también Me he tenido A todo el que no sea Ese campeón Curiosa Empuja Vale Eso es lo que hace Empujar Y aparte Con la ulti Desplazarse Muy rápido Y quitar Mucha vida Porque pega Muy rápido Y parece Que tiene También mucha Velocidad De movimiento Porque va Como corriendo A tope Y luego Tiene algo De la furia Que funcionará Un poco Como Renekto Cuando da La furia Cargada Al máximo Hará algo Se curará Mucho O meterá Un pepardo O Ahora Que tal Han matado A todos Aquí En un momento Aquí Pero en un momentito A ver Si no se mete A los jugulares Tampoco Vale Y no he muerto Porque Jesús No ha querido Sinceramente Vamos Pike Uff Vamos Si llega ahí Pike O sea Mira Creo que aún así No me daba La habilidad Desde real Porque no me ha quitado Ha pasado por un pixel Vaya Pero Uff Ha estado justito Eso ha sido Una mala jugada La verdad Por mi parte Te voy a quitar Ya lo siento Bueno Que elegante es Zed Un buen Zed Es super elegante Es bonito de ver Zed La verdad Que hace todo el combo Pa, 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 ulti No sé qué Y luego Me vuelvo Está ya mueres Está muy guapo La verdad Me acuerdo cuando empezó La season 13 O igual era En la pre-season No lo sé Que había un Zed Que yo he visto Que yo he visto en videos Que quitaba 10.000 de vida Que quitaba 10.000 de vida Con la ulti Con la ulti Con todos los combos Full build Con algunos ítems Que estaban rotísimos Antes de nerfeos Y tal Igual Quitaba 10.000 de vida A un Sion Me acuerdo Que le bajó entero No sé si era un video Joder No sé ni hablar No sé si era un video Preparado o qué Pero Le quitaba Mira, eh Como tenga la W Uf Porque no tenía cooldown Llega a tener la Q y la W Y estás muerta, tío Un boli va a 1.8, eh Poniendo en peligro esta tía O sea, me refiero Yo a un Ezreal No le pillo en la vida O sea, es muy difícil Que le pille Mira, le llevo a pillar ahí Mi corona Admiro tu espíritu emprendedor No ven tampoco O sea, cada tick si va fuerte Pero tampoco Si se cura mucho No se cura tanto Como un Yone Pero lo he dicho, Yone GG para mí Me la quedo Dale, me voy a hacer esto ¡Ay, qué penita! Eh, hola Pero ayúdame, cabrón Earlier Por Dios, earlier Buah, no se lo cree ni ella Lo que acaba de hacer la Yings Le ha dado a los dos Se lo cree ni ella, tío A ver, mi muerte ha servido Para hacer una triple O sea, para matar a tres Está bien, vaya Lo acepto, ¿sabes? Buah Seguís, seguís, seguís Yings, tira a torre Y esto sigue Pero, ¿por qué no seguís, cabrones? Justo, eh No tiene suerte Ay, la Yings no tira a torre, eh Qué putado Vas a morir Bueno Ha estado bien, ha estado bien Los Ruinions, Shabal Madre mía El daño de los Minions ¿No? Completamente por la cara Vale Uy, este tío Qué muerto que está Qué muerto que está este tío Muerto Y por supuesto Se la lleva este porque sí Y saca esa pita El muy tonto He tirado W, eh Un poco mierda eso Qué buena Qué buena, chaval Cómo se le ha liado con el cangrejo Vale, ching Solo tienes que Es que si te tira a ulti No tienes torre, tío Es que boli es potente Yo me quiero pirar Simplemente me quiero pirar Ojo la Brie, tú Brie es, ¿no? Briear Briear Venirá por ella Vamos Tú ven aquí, anda Tú ven aquí, anda Buena, eso es Muy buena, eso es Vale, acabamos de terminar la partida ¿Verdad? Sí, ya está Se han vendido Oye, tres partidas Tres victorias Bueno, yo sigo repitiendo Que esto no es lo normal Lo normal es querer ganar Y que te revienten Eso es lo normal Boli y Seth No son los mejores para nada ¿Vale? Pero aún así Están fuertecitos Si los veis en el meta No están nada fuertes, eh Yo digo que están fuertes Y si te gusta jugarlos Pues son viables Puedes subir divisiones con ellos Porque están fuertes Si los juegas más o menos bien Porque tampoco son quizás muy difíciles Luego Briear Lo he dicho Ha muerto un par de veces Por decisiones malas Simplemente por tirarse tarde O por tirarse cuando tienes que tirarse Y tal y cual Eso me dice que no es Smurf El otro era Dios No me jodas El otro era un Smurf que flipas Y hemos llegado a Oro 2 Yo no sé en qué rango Creo que me quede Oro 2 40 y algo PL O incluso 80 y algo LPs O PLs Ojo, cuidado Pero estamos en Oro 2 4 PLs Que lo ponen aquí abajo Bueno, lo veis bastante grande La verdad Casi hemos llegado ya A mi máximo rango Y estamos aquí chilling Día 3 Yo creo que llegamos a Platino Dale al like Suscríbete Comparte el vídeo Y añádelo a favoritos Estos vídeos los grabo en directo En la plataforma morada Ya sabes Lo de siempre En la descripción del vídeo Te dejo enlaces A todas mis redes sociales Gracias Agur Gracias por ver el video.